En toda relación en algún momento aparecen las preguntas. ¿Me seguirías amando a pesar de la rutina? ¿Me seguirías amando aunque me ponga feo? ¿Y a pesar de mi forma de vestir? ¿Me seguirías amando aunque te avergüence? ¿Y aunque a veces te engañe? ¿Me seguirías amando a pesar de los años? ¿Me seguirías amando aunque a veces piense en abandonarte? Porque yo cada día te amo más. En el deporte también existe el amor incondicional. iPower, para tu amor al deporte. Powerade. ¿Qué es lo que en el primer tiempo no tuvimos nada en la pelota? Nos dedicamos a defender. Ellos atacaron bien, usaron un equipo muy fuerte. Por algo fueron el mejor nacional por Córdoba. Y después en el segundo tiempo, cuando subimos hasta ahí en la pelota como podíamos. La tuvimos, llegamos al try. Y después ellos se cerró bien la defensa. Y se hizo duro. En el segundo tiempo creo que hubo re pocos puntos. Entonces, creo que por eso es básicamente. Y creo que, como todos, ya hace un par de años queremos despegar los semifinales. Siempre nos quedamos en la pelota, el año pasado tuvimos muchas chances y no pudimos ni entrar. Creo que este año tenemos que entrar al seco. Sí, está bueno, la verdad. Para jugar más contra los equipos más fuertes se haría más veces que se haya el Super 8. Me parece que está bueno.